Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, donde estamos viendo las MVC Tags y las JSP Tags. Bueno, vamos a decirlo en inglés, que nunca falta quien en los comentarios me dice que el inglés es desastroso, las MVC Tags y las JSP Tags y el modelo. Vamos a ver en este vídeo más etiquetas de modelo vista controlador en Spring. Vamos a ver cómo construir menús desplegables y selecciones múltiples. Y de esta forma, el usuario se encontrará en el formulario con menús donde puedes coger opciones o donde puedes coger varias opciones a la vez y que esa información se traslade en un futuro a una base de datos y de momento, en nuestro caso, a la página de confirmación de registro. Así que vamos a ello. Bien, al ejecutar nuestra aplicación, hacemos clic en ir al formulario de registro y en el vídeo anterior ya vimos cómo introduciendo el nombre y el apellido y al pulsar el botón de enviar, esta información era enviada a la página de confirmación. Lo que pretendo hacer en este vídeo es agregar un control de formulario más, por ejemplo, un menú desplegable a continuación de apellido o donde lo queráis poner y que permita escoger, por ejemplo, ya que estamos trabajando con alumnos, pues una asignatura optativa del alumno que se va a registrar. Imaginemos que hay una serie de asignaturas troncales o comunes, pero a la hora de registrarse el alumno puede escoger una asignatura más optativa. Bueno, pues esas asignaturas que puede escoger el usuario aparecerán en un menú desplegable. Y luego veremos, porque este menú desplegable en principio solo permite escoger un ítem, un elemento, una asignatura en este caso. Y luego veremos cómo transformar este menú desplegable en un menú que nos permita escoger no una, sino varias opciones a la vez. Por ejemplo, en el caso de que pueda escoger más de una asignatura y cómo esa información se trasladará después a la página de confirmación, por ejemplo, en un texto debajo del que ya tenemos. El alumno con nombre Juan y apellido Díaz se ha registrado con éxito y luego el alumno ha escogido o Juan Díaz ha escogido lo que queramos poner, las asignaturas optativas de tal y cual. Eso es lo que pretendemos hacer. Mirad, si os vais a un buscador, como por ejemplo Google, y le decís que os busque Spring MVC Form Tags, bueno, pues mirad aquí, tenemos dos enlaces a la documentación oficial de Spring que pueden ser muy útiles para hacer lo que vamos a hacer en este vídeo y en posteriores. Vamos a abrir esta etiqueta en una pestaña, esta la abrimos en otra. Pues mirad aquí, tenéis información de todos los elementos de formulario que podemos construir en Spring y en esta otra página, pues vienen incluso ejemplos, mirad aquí están, ejemplos de cómo utilizar cada una de estas etiquetas. Podría ser una buena tarea que leyerais, si os interesa el tema, pues todos estos ejemplos para que podáis ver cómo se utilizan las diferentes etiquetas MVC Spring de formulario. Dicho esto, volvemos a nuestro proyecto. Bueno, pues ¿cómo hacemos todo esto? Lo primero que debemos hacer es ir a nuestro archivo alumno.java, porque aquí tenemos las propiedades que estamos manejando, de momento nombre y apellido, con sus getters y setters. Pero claro, ahora si pretendemos manejar también, además de nombre apellido y apellido, asignaturas, necesitamos que este archivo tenga una propiedad más. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a encapsular una propiedad más, private string, que vamos a llamar por ejemplo optativa. Y ahora, si tenemos una propiedad más, necesitamos también los setters y los getters para esta propiedad. Así que botón derecho, source, generate setters and getters, o getters and setters, seleccionamos la propiedad, pulsamos en ok y nos genera los métodos. Los voy a colocar encima de las propiedades. Así por supuesto también funcionaría, pero por tener el código un poco más ordenado. Y ya está. En primer lugar, ya hemos agregado la propiedad, con sus getters y setters. Perfecto. Siguiente paso, ir al formulario de registro y agregar, debajo de los cuadros de texto, el menú desplegable. Y es aquí donde entran en juego las MVC tags. Así que mirad, aquí tenemos el cuadro de texto para el nombre, el cuadro de texto para el apellido y el botón de enviar. Podéis colocar esto donde queráis. Yo lo voy a colocar justo antes del botón de enviar, después del apellido. Así que, a continuación de los espacios que dejamos para el apellido, aquí ponemos un texto, el que queráis, asignaturas optativas, por ejemplo, dos puntos. Aquí un salto de línea, para que después del texto aparezca el menú, si no aparecería justo a la derecha. Y aquí la etiqueta a utilizar es la siguiente. Form, fijaos como en Eclipse sale un estupendo menú IntelliSense que nos va a ayudar. La etiqueta es Select. Form, Select. Y ahora, fijaos como al pulsar Enter automáticamente agrega un path. Este path es el que va a identificar, igual que ocurría con nombre y apellido, de qué elemento se trata. Así que aquí podéis poner lo que queráis. Yo voy a poner optativas, por ejemplo. Y luego, entre la etiqueta Form, Select que se abre y Form, Select que se cierra, los elementos que queremos que aparezcan en el menú desplegable se construyen con la MVC Tag de Form, dos puntos, Option. Y aquí podemos indicar dos cosas. El valor que va a acoger de esa opción y la etiqueta, es decir, el label, lo que va a aparecer en el menú. Es decir, el texto que aparecerá en el menú, por ejemplo, imaginemos que la primera asignatura optativa es diseño. Pues en este caso, el texto sería diseño. Pero nos falta indicar un value. Es el valor que se va a asignar a este texto que aparecerá en el menú desplegable. Lo más lógico es que coincida, pero no tiene por qué. Podemos escribir solamente tres letras, por ejemplo, pero en nuestro caso queremos que coincida. ¿Por qué me marca esto error? ¿Será por la barra esta de aquí del final? Sí, efectivamente. Bueno, pues como voy a construir tres asignaturas más, o cuatro, las que queráis, voy a copiar esta instrucción, la pego unas cuantas veces más, y cambio tanto el value como el diseño de esto que acabo de hacer. Por ejemplo, la siguiente asignatura optativa será karate, el valor será karate, la siguiente asignatura optativa, yo tenía en el colegio una que se llamaba comercio, con un profesor muy mayor, pero que era un crack muy simpático. Siempre me quedó un precioso recuerdo de esta asignatura. Y luego, pues otra, por ejemplo, danza, por ejemplo, y ahí lo dejo, ¿no? Guardo cambios. Vamos a agregar, porque si no va a aparecer muy pegado el botón de enviar a este menú desplegable, vamos a agregar aquí unos espacios, unos brs, por ejemplo aquí. Estas etiquetas HTML, brs, deberían de llevar cada una para seguir bien los estándares HTML5, las barras de cierre, ¿no? Se me ha olvidado ponerlas, bueno. No tiene mayor importancia para lo que hacemos, pero si queremos ser correctos del todo, deberían de llevar esas barras. Bueno, pues guardo cambios. Y ya lo último que nos queda es ir a la página de registro, a nuestro archivo JSP, y escribir debajo de la frase anterior la nueva frase, ¿no? Por ejemplo, la asignatura escogida es dos puntos, o lo que queráis poner, ¿no? Y aquí pues hacemos referencia con la nomenclatura correspondiente a el alumno, punto, y a esto lo hemos llamado, si no recuerdo mal, optativas, ¿no? Me voy aquí, efectivamente. Quería ver si era en singular o plural. Bueno, pues optativas en plural. Pues el alumno, punto, optativas. Y una vez que hemos hecho esto, pues todo debería de funcionar correctamente. Así que ya sabéis, botón derecho sobre la raíz del proyecto, run as, run on server. Aquí tenemos el proyecto en ejecución. Hacemos clic en ir al formulario de registro. Y como podéis ver, pues tengo un maravilloso, precioso y estupendo error que no ejecuta la aplicación. Mirad, me está diciendo aquí propiedad no válida, optativas en plural. He decidido dejar este error y no editarlo porque es un error frecuente para que veáis que yo también cometo errores y que este error, pues es fácil que lo cometáis vosotros también. Sobre todo si me seguís a mí, ¿no? Pero claro, esto de las propiedades en singular y en plural hay que tener cuidado. Me está diciendo que la propiedad bin optativas en plural no es accesible y que tiene o tiene un método getter inválido, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que fijaos que aquí en el path he puesto optativas en plural. Eso quiere decir que al cargar el formulario va a llamar a get optativas en plural y a la hora de establecer el valor de este desplegable llamará a set optativas. Y esos métodos no existen porque yo los he creado en singular. Bueno, pues o bien agregas una S tanto a la propiedad como a los métodos getter, setters aquí, pero eso ya va a ser demasiado trabajo. O bien simplemente quitas de aquí la S y en el formulario pues la quitas también. Lo dejas todo en singular, ¿no? Guardamos todos los cambios y volvemos a ejecutar. Bueno, pues aquí tenemos la página, hacemos clic en ir al formulario de registro y ahora sí. Ahora por lo menos cargar, carga bien, ¿no? Mirad, aquí tenemos el desplegable. Bueno, pues esto es lo que hemos creado, ¿no? Con las asignaturas optativas. De momento solo se puede escoger una. Imaginemos que el alumno solo puede escoger una. Bien, vamos a introducir el nombre del alumno, el apellido del alumno, la asignatura optativa, pues por ejemplo, comercio. Esta que me gustaba a mí tanto. Pulsamos el botón de enviar y vemos como todo funciona perfectamente, ¿no? Juan, Díaz y comercio. Muy bien. Podríamos señalar, esto es lo de menos, ¿no? Pero en negrita los datos que está cogiendo del formulario para verlo bien. Esto si os vais a... Voy a detener el servidor. Si os vais a la página de confirmación y agregáis la etiqueta HTML strong delante y detrás de cada dato, es decir, strong de apertura y cierre, tanto delante de nombre como detrás y lo mismo con apellido y lo mismo con la asignatura optativa. Conseguiremos que esto, pues aparezca negrita y nos va a indicar muy bien de dónde... Bueno, que son datos que vienen del formulario. Guardamos cambios. Vamos a ver ahora, es muy sencillo, cómo hacer que en vez de escoger una única asignatura optativa, pueda escoger más de una. Es tan sencillo como irnos al formulario y agregar en la etiqueta form select de apertura el atributo HTML múltiple, igual a comillas true. Esto quiere decir que podemos seleccionar múltiples opciones. Lo va a convertir de un menú desplegable a una especie de menú o área de texto donde escoger todas estas opciones que aparecerán al cargar el formulario. Bueno, pues guardamos todos los cambios que hayamos podido hacer. Volvemos a ejecutar, botón derecho, run as, run on server. Hacemos clic en el enlace y fijaos cómo ha cambiado de ser un menú desplegable a una especie de menú ya desplegado, pero la ventaja es que aquí podemos escoger varias opciones. Si yo, por ejemplo, Juan Díaz, y ahora le digo karate y danza con la tecla control pulsada, porque si no, no es posible. Con la tecla control pulsada podrás seleccionar varias opciones. Hacemos clic en el botón de enviar y vemos, como además ya tenemos en negrita, los datos que vienen del formulario. Y es aquí donde tenemos las dos opciones. Fíjate cómo las separa con una coma que hemos escogido en este menú. Bueno, pues así de sencillo es. Tareas para casa. Para el que quiera hacer esas tareas. Bueno, pues ya habéis visto en la página que os he enseñado antes cómo tenemos muchos elementos de formulario, muchas MVC Tags. Podéis jugar con ello, podéis hacer pruebas. En el próximo vídeo lo que pretendo es agregar checkbox, las típicas casillas cuadradas que permiten seleccionar varias opciones, y también los Radio Button, las casillas redondas, que solamente se supone que se puede escoger una opción, ¿no? Para preguntas de tipo ¿Eres varón? ¿Mujer? Pues una cosa o la otra, ¿no? Y opciones de ese tipo. Sí, no, solamente una es válida. Os podéis anticipar vosotros. Si tenéis ganas, echando un vistazo a la documentación oficial de Spring, pues podéis ver algunos ejemplos, intentar construirlo vosotros y a ver si os sale. También, si queréis, que lo voy a explicar yo en próximos vídeos, podéis intentar vosotros cargar las opciones que aparecen en los menús, que ahora mismo vienen determinadas por los Label, cargarlas desde un archivo externo. En principio es más complejo que hacerlo así, pero en un futuro, si necesitas modificar esas opciones en varios formularios, con que modifiques el archivo de origen, sería suficiente. Pero bueno, eso, si os apetece, si no, ya lo explicaré yo en próximos vídeos. De momento este, lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. ¡Hasta entonces! ¡Que os vaya bien!